Cuando yo era arriero, iba viajando detrás de mis burros, mis llamitas. ¿Y por qué viajar sin decir hasta luego o hasta la vuelta, y al salir de cada pueblito decirle un hasta luego a cualquier moza del pago cantando este yarabí? Muchos dicen que la ausencia es la puerta del olvido. Por eso yo al despedirme, a dedicarte y venido, el yarabí más sentido. Como dos hilos de plata al reflejo de la luna, van cayendo por ti, ingratas, mis lágrimas de una en una. Mañana, por la mañana, será mi despedimiento. ¡Suscríbete! 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 Estás muy triste, la vuelta, quién sabe cuándo, mañana me voy, bien de mañanita. Por eso ya me despido, adiós, adiós, palomita. Gracias. 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 Gracias.